Ayer el régimen dio una estocada más a la prensa independiente con la confiscación de este medio de comunicación y nosotros nos sentimos muy preocupados ante el aumento de la represión gubernamental en contra de la prensa independiente en Nicaragua. ¿Tienen miedo que esa represión llegue hasta acá, hasta Costa Rica? Pues sabemos de que el régimen de Daniel Ortega tiene sus tentáculos, hay amenazas ya por parte de simpatizantes del Frente Sandinista que supuestamente viven aquí en Costa Rica y que han amenazado ya a varios periodistas independientes que nos encontramos aquí en Costa Rica. Muchos incluso se han atrevido a escribir en los medios de comunicación y también en los perfiles personales que dicen que los tienen ubicados, que nos tienen ubicados, que saben dónde vivimos. ¿A usted los han amenazado? Hemos recibido amenazas en el medio de comunicación, de mi parte he recibido amenazas, me han escrito en mi perfil sobre que nos están ubicando y creo que esta situación ha sido duplicada también en varios periodistas que están aquí, pero el compromiso es el mismo, el compromiso es seguir informando. Creo que a pesar de las amenazas uno debe seguir informando a la población y es el momento de fortalecer nuestra organización de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua en Costa Rica para seguir denunciando estos abusos y atropellos por parte del régimen Ortega Murillo. ¿Cómo te sentís con esas amenazas? ¿Te sentís miedo? ¿Sentís tranquilidad porque Costa Rica te va a respaldar? ¿Cómo te sentís? Creo que hay un sentimiento híbrido, podría decirlo yo, entre el miedo porque sabemos de lo que es capaz el régimen de Daniel Ortega, sin embargo, confiamos de que el Estado de Costa Rica va a garantizar protección para los periodistas independientes que estamos aquí ejerciendo nuestra labor. Gracias. 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 Gracias.